... Queridos amigos, un saludo, bienvenidos un día más... ...a nuestro gazpachito de verano... ...arrancamos una nueva semana... ...lo hacemos además con muchísimas ganas de pasarlo... ...a lo grande, de disfrutar con todos ustedes... ...de disfrutar de este verano maravilloso... ...que estamos viviendo, qué ganas teníamos... ...de coger un verano por la punta verdad... ...y exprimirlo al máximo... ...yo sé que ustedes nos siguen... ...nos envían muchas muestras de cariño... ...y eso la verdad es que es de agradecer... ...bueno nosotros en el día de hoy... ...nos hemos venido primero a Pío XII... ...en este entorno de Pío XII me encuentro... ...hoy vamos a ir al Club Nazaret... ...vamos a visitar el Club Nazaret... ...pero yo he quedado aquí... ...con un amigo que es de Córdoba... ...de Lucena, que se dice muy pronto... ...yo no sé si ustedes sabían... ...que Lucena es catalogada como la Mondragón... ...de Andalucía... ...y por qué será... ...pues porque la industria allí está... ...a flor de piel... ...es auténtica, es a lo grande... ...y aquí este amigo de Córdoba... ...pues nos trae hasta aquí... ...nos trae prácticamente todas las semanas... ...lo mejor de lo mejor... ...en lo que son muebles artesanales... ...los elaboran ellos mismos... ...vamos a conocerlo y vamos a ver... ...ese acento tan particular... ...que a mí me encanta... ...de los amigos de Córdoba... ...ya saben ustedes que los de Córdoba... ...hablan de una forma que a mí me encanta... ...muy simpática... ...don Jesús... ...buenos días... ...buenos días... ...me cuelo... ...con permiso... ...oye me voy a quitar el sombrero... ...que el sombrero me da mucho calor... ...Jesús ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de verte... ...vente por aquí... ...no te pongas ahí tan formal... ...está yo aquí comentando... ...que había quedado yo contigo... ...amigo de Lucena... ...de Córdoba... ...y además yo venía comentando... ...Lucena conocida como la Mondragón de Andalucía... ...sí... ...porque Lucena es... ...resumiendo un poco... ...venimos de lo... ...es tierra de extra escultura... ...pero venimos también de los judíos... ...y como bien sabéis... ...los judíos son muy... ...muy comerciantes... ...y Lucena puede ser reinventado... ...hay una crisis... ...por ejemplo... ...se empezó con la cerámica... ...después empezó... ...el bronce... ...después la madera... ...ahora el frío industrial... ...la cala industrial... ...que no os quedáis quietos en Lucena... ...no, no, no... ...siempre maquinando... ...siempre maquinando... ...siempre maquinando... ...eso es lo bueno, ¿verdad? ...entonces en Lucena prácticamente... ...el paro no existe... ...la verdad que no... ...el que no quiera trabajar en Lucena... ...porque no quiere... ...porque no quiere o porque quiere la... ...la ayudita... ...el ejercicio, claro... ...oye Jesús... ...y esto de que tú estés por aquí... ...porque ahora vamos a conocer un poquito... ...de los productos que tiene aquí Jesús... ...que son auténticas maravillas... ...pero lo de... ...tú aquí en Jerez... ...porque dos tetas... ...tú tienes más que dos carretas... ...hombre tú los amores... ...no los amores... ...o sea que tú eres medio jerezano ya... ...yo soy medio jerezano... ...y además me he enamorado de Jerez... ...de la gente de Jerez... ...de su vino... ...de su flamenco... ...de... ...vamos que lo llevo a Jerez... ...para donde vais... ...ya te digo que ese de Jerez... ...y de Lucena... ...por supuesto... ...oye que en Lucena hay mucha arte... ...también... ...en Lucena por supuesto... ...es muy buena gente... ...diferente... ...es diferente... ...pero... ...los dos lados... ...la verdad que... ...que he tenido suerte... ...de nacer Lucena... ...y está ahora en Jerez... ...por cierto... ...el Lucena... ...el equipo de fútbol... ...no sé... ...si es que hay varios... ...pero... ...es habitual... ...verlo aquí en Jerez... ...si... ...empezó el Atlético... ...Lucentino Industrial... ...que yo formé parte del... ...fui portero del Atlético... ...que tú fuiste portero... ...y todo... ...combre altura tiene desde luego... ...si... ...si... ...ahora me queda un poquito más corto... ...que es lo que se lleva... ...pero veis... ...la buena vida... ...cuando dice lo que se lleva... ...me han mirado a mí... ...porque... ...tampoco que esté... ...he hecho un pincelito... ...bueno yo estoy ahí... ...estoy intentando... ...que yo... ...a mí me está costando... ...lo importante esta vida... ...se es feliz... ...ya está ahí... ...lo somos... ...no estamos peleando... ...y luchando... ...y entonces... ...el lucentino... ...pasó a Lucena... ...y ahora el ciudad de Lucena... ...se enfrenta aquí... ...contra el Jerez... ...se enfrentó... ...con el Jerez... ...el antiguo... ...yo estoy lío... ...el A y el B... ...con el A y el B... ...el S de... ...que es... ...de toda la vida... ...el de Jerez... ...el otro también... ...pero... ...vamos... ...no sé yo... ...yo quiero conocer... ...porque aquí... ...no hablamos de mueble... ...de esto que tiene usted... ...que llevárselo... ...cajita por cajita... ...y luego montarlo en casa... ...ya sabes... ...nosotros si... ...puedes dar una vuelta... ...a la tienda... ...además... ...yo estoy viendo ya... ...unos sofá... ...y con el fresquito... ...que hay aquí... ...nosotros somos especialistas... ...lo que es mueble... ...nosotros... ...llevamos más de 40 años... ...en el tema del mueble... ...de madera... ...madera macizo... ...bien trabajado... ...primeras calidades... ...mi padre... ...que para descanse... ...pues lleva... ...montó una empresa... ...en el año 76... ...que era... ...alamo Bartana... ...y se puso de una de las... ...más... ...más importante... ...a nivel nacional... ...llegó a tener... ...80 trabajadores... ...muebles artesanales... ...todo artesanal... ...todo esto... ...no hay copia de ningún tipo... ...mueblecito de roble... ...mira... ...ahí tenéis... ...para ver... ...la patrona de Lucena... ...que a la Virgen de Araceli... ...qué bonita... ...que siempre la... ...la llevo presente... ...el cuadrito este de la Virgen... ...el cuadrito de la Virgen... ...allá arriba... ...y esto de... ...y todo bien terminado... ...los muebles... ...luego... ...lo bueno que tengo que... ...que... ...que tengo mis catálogos... ...por supuesto... ...también tengo otros fabricantes... ...que trabajo con ellos... ...porque no puede cerrarte... ...a lo tuyo... ...y... ...lo bueno que tengo que... ...si algún cliente... ...o cualquier cosa... ...haya visto una foto... ...en Pinterest... ...o aún... ...tenga una idea... ...o tenga un hueco... ...me su última... ...pues este mueble... ...y se hace... ...como quiera... ...a menú... ...a la carta... ...que alegría... ...tiradores... ...colores... ...más de... ...quiero de pino... ...que quiero roble... ...que quiero... ...como quiera... ...que bueno... ...eso es lo que tiene... ...lo que es... ...el... ...la artesanía... ...del mueble... ...en este caso... ...que es... ...una auténtica maravilla... ...y sabe una cosa... ...que yo... ...no paro de fijarme... ...jesús... ...que... ...aquí... ...da igual... ...que por ser artesanal... ...parece que siempre... ...estamos hablando de mueble... ...de estilo... ...muy clásico... ...o rústico... ...no... ...no... ...mira... ...te pongo un mueble... ...ese... ...clásico... ...como la vitrina... ...que tiene aquí... ...o la... ...o este isabelino... ...o te pongo... ...un mueble modelo... ...a ver... ...a ver... ...mira... ...fíjense ustedes... ...eh... ...con su luz led... ...buen... ...perdón un momento... ...sí, sí, sí... ...tú muévete por donde tú quieras... ...estás en tu casa... ...como si tuviera mi casa... ...no... ...mira... ...espérate que le voy a dar a la luz... ...dale a la lucecita... ...a ver... ...que me gustan todas estas cosas... ...para que veáis... ...que como mueble artesanal... ...más clásico... ...como tiene por ejemplo... ...allí tenemos la... ...la vitrina... ...una vitrina... ...que podría... ...decirse... ...bueno... ...esto es del año catapum... ...pero es que se llevan mucho los contrastes... ...se llevan... ...lo clásico... ...con lo moderno... ...y por ejemplo... ...este mueble moderno... ...con color azul... ...con su luz leve... ...con le pasan la mano... ...y... ...ay qué gracioso... ...y luego otra cosa que tengo... ...yo tengo los mejores precios... ...a mí nada... ...aquí en Jerez nadie me puede competir... ...¿por qué? ...porque lo fabrico yo... ...y lo viene desde Lucena... ...y yo tengo eso... ...y ahora... ...voy a dar... ...una primicia aquí... ...para tu programa... ...me vas a dar... ...una primicia... ...a atención amigos... ...porque estas cosas también me encantan... ...voy a hacer un 10% de descuento... ...un 10... ...el que diga... ...que me ha visto por el programa... ...del gazpachito de Rafael... ...por cierto... ...patrón de Córdoba... ...quién es el gazpachito... ...no Rafael... ...pero en Córdoba también... ...el gazpacho no... ...pero el... ...salmorejo y el gazpacho... ...y los flamenquines... ...y los flamenquines... ...yo me quedo más... ...con los flamenquines... ...que con el gazpacho... ...samborejo... ...tu tortilla papa... ...y tu flamenquín... ...mira que comía... ...anda que no así... ...así me he puesto ya... ...que me he comido a King Kong... ...que... ...es lo que digo... ...el 10% de descuento... ...el que haya dicho... ...que me he visto el programa... ...y entre digan... ...la palabra clave... ...cuál es la palabra clave... ...va a ser... ...Lucena... ...Lucena... ...y todo tenemos... ...todo el mes de julio... ...todo el mes de agosto... ...y todo el mes de septiembre... ...vale... ...usted llega a 10%... ...y si yo vengo a ver... ...un mueble... ...Lucena... ...y ya sabes que... ...que vengo de... ...y tengas tu 10% de descuento... ...perfecto... ...saben que vos tenés con la copla... ...no es... ...que me gusta esas cosas... ...oye... ...habiendo aquí sofá... ...que estemos nosotros aquí... ...de pie... ...vamos sentarnos... ...donde... ...elígeme tú... ...vamos aquí... ...mira... ...además tenemos la tele enfrente... ...que chulo... ...donde tú quieras... ...venga yo me pongo aquí... ...fíjense ustedes... ...los sofás también... ...los... ...lo hacéis vosotros... ...los sofáres... ...tenemos... ...grandes proveedores... ...como los que me los proporcionan... ...son fabricantes también... ...también son fabricantes... ...tengo de... ...yegla... ...en Alicante... ...es de... ...no... ...yegla en Murcia... ...tiene... ...mucha fama... ...de sofáres también... ...también tengo sofáres... ...que se hace allí en Lucena... ...amigata mío... ...que se dedican al tema del sofá... ...que también hay allí... ...y colchones... ...y... ...vamos de... ...baño... ...armario... ...de todo... ...y en Lucena... ...no descansáis o qué... ...sí descansamos... ...son un huerguista también... ...no ves que no... ...pero somos trabajadores... ...gallitos de noche... ...gallitos de día... ...bien bien bien bien... ...que como hay que ser... ...eh... ...hay que ser... ...trabajar... ...pero vivir también... ...que eso es muy importante... ...qué pena que no tiene aquí... ...esto enchufado... ...no... ...y si no poníamos a ver... ...si estás echando el programa... ...del gazpachito de verano... ...que me gusta mucho... ...noche lo vi... ...noche lo vi yo... ...sí... ...y lo que está mal... ...Nazaret... ...ahora voy... ...ahora voy para el Club Nazaret... ...me han hablado muy bien de allí... ...no he ido... ...a ver si tengo oportunidades... ...y pues pásate... ...cuando pueda pásate... ...porque aquello es una... ...auténtica maravilla... ...y además... ...yo no sé cómo lo hago... ...que siempre termino hablando de comida... ...pero un restaurante... ...oh... ...a mí es que me encanta la comida... ...¿hay algo más bonito que la comida? ...no... ...mi padre... ...dice que los mejores dinero gastado... ...eran comiendo... ...no, no... ...está claro... ...y sin embargo mi abuela... ...mi abuela Antonia... ...abuela... ...abuela... ...dame 500 pesatas... ...que voy a ir a comer con mi amigo... ...dice anda ya... ...eso para ahí te compras un... ...un lacos... ...y te dura toda la vida... ...dice comer por bate... ...para que vea... ...pero mi padre sin embargo no... ...mi padre dice... ...no, no... ...los mejores dinero son... ...es un placer... ...es que... ...la gente antigua... ...la gente antigua... ...no han... ...no han tenido la suerte... ...que nosotros tenemos ahora... ...de la inmensa gastronomía... ...que hay en España... ...porque yo gracias... ...yo aparte de... ...ahora la tienda... ...yo era comercial... ...de la fábrica de mi padre... ...y yo he viajado por toda España... ...yo me conozco... ...todo España... ...acadicia... ...Asturia... ...la gastronomía... ...en todos los lugares... ...de España... ...ahora dices tú... ...aquí se comen... ...tos los se come bien... ...ahora en todos lados... ...aquí en Jerez... ...pues... ...o en San Lucas... ...tiene su... ...su particular... ...que son los langostinos... ...pero tú te vas... ...el pescaíto frito... ...el pescaíto frito... ...el pescaíto frito... ...el pescaíto frito... ...te va a Almería... ...te vas también... ...aquí en todos lados... ...aquí en todos lados... ...ahí cosas buenas... ...y aquí nosotros... ...cogemos el día... ...por la puntita... ...verdad... ...si es que los desayunos... ...ya... ...que España... ...nos pegamos... ...no la conocemos... ...si España... ...coño... ...españa... ...es que... ...una gran potencia... ...en todo... ...si aquí... ...no sabemos... ...lo que tenemos... ...es verdad que no tenemos... ...exprimida España... ...pero es que somos así... ...no somos... ...muy de nosotros... ...o sea lo que te crees o no... ...si nos valoran más... ...desde fuera... ...efectivamente... ...otra cosa es... ...cuando escuchas tú... ...alguien hablar mal de ti... ...ya salta... ...salta... ...saltamos... ...critical... ...la criticamos nosotros... ...pero que nadie la critique... ...que me gusta tu acento... ...si no... ...esas seamos mucho... ...que te diga... ...yo soy de Lucena... ...no no... ...tiene que decir Lucena... ...Lucena... ...Lucena... ...como... ...como si lo dijera uno de Cádiz... ...estamos... ...pero no... ...lo de Cádiz... ...sí si... ...nosotros deseamos mucho... ...además... ...la... ...viginda... ...almario a veces... ...cuando... ...digo a veces... ...como a veces... ...se quedas con fe... ...pero... ...te para pensar... ...la duda... ...me palabras más... ...jesús... ...lo que no hemos dicho... ...hemos hablado aquí mucho... ...de la tienda... ...y no hemos dicho... ...en ningún momento... ...eh... ...así somos nosotros... ...el nombre de la tienda... ...ah... ...que podemos... ...ahora... ...todo el mundo buscándote... ...pero sin saber el nombre de la tienda... ...es mía deco... ...es mueble interior álamos... ...y decoración... ...vale... ...que... ...yo soy... ...me llamo Jesús Álamos... ...y viene de mueble interior álamos... ...es mía... ...que es la fábrica de muebles... ...se llama mía... ...en Lucena... ...muebles mía... ...pero aquí... ...le hemos añadido el deco... ...como que también hay... ...tema decorativo... ...de decoración... ...y además cositas de decoración... ...que a mí me encanta... ...pues no tiene pérdida... ...esto es en la zona de Pío XII... ...verdad... ...enfrente por frente... ...la Rosa ahora... ...hay un Mercadona... ...del Pío XII del centro... ...vamos... ...es una de las... ...princi... ...yo creo que es de las... ...principales calles... ...que te tiene que ir... ...para el centro... ...es que tenemos que coger por aquí... ...sí o sí... ...a que sí... ...que no... ...esta calle... ...esta calle... ...desemboca luego en calle Medina... ...y ya estamos en el centro... ...o te metes por aquí... ...o te metes por... ...el Minotauro... ...no... ...y te metes por la calle Medina... ...que es donde te dejan... ...menos mal que tú no sabes... ...dejer... ...que parece tu taxista... ...yo mira cuando... ...empecé en la tienda... ...la monté... ...ah... ...yo cogía mi moto... ...o yo me... ...mi motico... ...es lo mejor por aquí... ...y yo me... ...patea por tu jerez... ...proto jerez... ...que me iba... ...al chicle... ...migo me entiendo... ...el lado... ...yo que yo conozco esto... ...que arte tiene... ...y esa centillo que tiene... ...que es maravilloso... ...que me encanta... ...muchas gracias... ...compañero... ...yo mira como el del sombrero... ...este es... ...ese no soy yo... ...ese no soy yo... ...ese no es... ...esta esta chaplin... ...sí... ...sí señor... ...de verdad... ...pero lo auténtico... ...bueno... ...auténtico... ...pero una foto de esta chaplin... ...estos cogidos de esta chaplin... ...hay una foto... ...está también... ...y lo ves... ...estos también se pueden hacer... ...diferentes... ...paneles... ...del... ...vamos que si te quieras... ...te hago yo una foto contigo... ...y la ponemos así de un... ...de dos por dos... ...pues aquí te luciría mucho... ...una foto de nosotros... ...de nosotros dos... ...como la de aquí allí... ...oye... ...es un me paso otro día... ...dita verte... ...pero a ver si el próximo día... ...que venga... ...tiene tú aquí... ...flamenquín... ...o tiene tú aquí... ...graciosa... ...eh... ...aquí hay que te dices... ...como no coño aquí... ...tengo la rosa de oro... ...queño... ...la rosa de ahora... ...enfrente... ...el mercado... ...ay... ...que no puedo hacer... ...publicidad... ...que está buenísimo... ...son... ...todo lo que saca... ...lo saca... ...en una sentada... ...ahora se ha puesto... ...un poquito más caro... ...pero bueno... ...que no vas a escuchar... ...amigo mío... ...pero está... ...está... ...están buenísimo... ...están muy bueno... ...yo de verdad... ...yo soy fan... ...soy fan... ...número uno... ...yo no creo que aquí era... ...viva más... ...palo cortado que yo... ...y el que me conozca... ...a mí me encanta... ...palo cortado... ...es que... ...los descubrí... ...mira cómo lo descubrí... ...porque... ...carlo herrera hizo... ...un reportaje... ...hablando del palo cortado... ...que antiguamente se tiraba... ...el palo cortado... ...no servía para nada antes... ...y es... ...una joya... ...es una joya... ...el palo cortado... ...palo cortado con tus... ...poquitos chicharrones... ...buah... ...y el flamenquín... ...y tu flamenquín... ...y tú... ...escuchando al torta por detrás... ...o a Luis de la Pica... ...o a la paquera... ...y tú eres de Lucena... ...tú de Lucena... ...tú de Lucena... ...tú de Lucena... ...que grande mi amigo Jesús... ...ya saben... ...me adeco... ...en Pío 12... ...aquí... ...cuento que tenéis... ...y que tiene usted que decir... ...muy fácil... ...ustedes llegan... ...pero lo tienen que decir... ...Lucena... ...no... ...Lucena... ...con la S... ...en el auténtico... ...combi... ...muchísimas gracias... ...me voy para el club... ...aquí tenéis lo que queráis... ...no no... ...aquí estamos... ...como en casa... ...como en casa estamos... ...que volveremos... ...jesú... ...que me voy para el club... ...perfecto... ...que tengo ahí... ...ahora... ...ahora si eso... ...al mediodía... ...me llegó a verte... ...venga... ...una copita... ...cámara... ...de gaspacho... ...y flamenquín... ...y flamenquín... ...como lo hacen aquí... ...que lo proba bueno... ...pero como lo hacen... ...la madre de uno... ...o su abuela... ...hombre... ...hombre... ...cualquier día... ...voy... ...a la fábrica tuya... ...y a Lucena... ...eso... ...pero eso... ...podamos... ...podemos hacer una ruta bonita... ...podemos hacer una ruta de aquí a allí... ...parando en todas las ventas... ...entonces llegamos al 2030... ...bueno que nos den dos semanas... ...que nos den dos semanas... ...y cartera... ...y cartera... ...bueno mira... ...tú pones la cartera... ...nosotros ponemos el coche... ...venga... ...creo que te va a costar... ...tipo la carolina... ...eso... ...muchas gracias... ...nos vamos amigos... ...al Club Nazaret... ...después de conocer... ...Mía Deco... ...en el Club Nazaret... ...ya nos encontramos amigos... ...y además... ...unos minutitos antes de que... ...se abra... ...las... ...diferentes piscinas... ...que encontramos en estas instalaciones... ...nosotros nos hemos venido... ...un pelín antes... ...y además le hemos pedido... ...a María José... ...pese a que ya ha finalizado... ...la clase... ...que se quedara con algunas alumnas... ...de aquagym... ...porque... ...no ha dado como hacer deporte... ...pero si lo hacemos... ...en... ...en la piscina... ...en el agua... ...pues... ...ya... ...no se puede pedir más... ...y sobre todo con estas calores... ...siete, ocho más... ...vámonos... ...Maria... ...Maria José... ...perdona, perdona, perdona... ...buenos días... ...buenos días a todas... ...siete, ocho más... ...Maria José... ...eh... 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 ...te hemos pedido... ...de que dejaras aquí... ...una muestra tan solo... ...porque tienes... ...ochenta alumnas... ...alumnas y alumnos... ...más o menos... ...ochenta, noventa, sí... ...que se dice... ...mira y cómo están todas ahí... ...súper felices en... ...en remojo, ¿eh?... ...sí, la verdad que sí... ...¿qué beneficio tiene el aquagym... ...Maria José... ...pues... ...mira, en primer lugar... ...trabaja en todo el cuerpo... ...no tiene ningún problema de nada... ...no le da tampoco... ...ningún problema de... ...de... ...si alguien tiene problemas de espalda... ...de lumbares o lo que sea... ...el agua no le perjudica en nada... ...y luego aparte están fresquitas... ...se ríen, se divierten... ...hacen ejercicio... ...¿lo puede practicar cualquier persona?... ...sí, lo puede hacer practicar cualquier persona... ...no es... ...no tiene ningún problema en el agua... ...¿cualquier edad?... ...sí, cualquier edad... ...y el churrito es para ayudarse con los ejercicios... ...claro, para hacer ejercicios de hombros... ...de brazos, de cintura... ...para hacer ejercicios, claro... ...bueno, pues yo quiero... ...una pequeña exhibición de estas alumnas... ...aventajadas del curso... ...venga, vale... ...es posible, por cierto... ...acuallín, todos los días... ...todos los días... ...por la mañana... ...por la mañana y por la tarde también lo hace... ...vale, nosotros hemos llegado casi casi ya... ...a la finalización del curso... ...pero si nos quedamos con esta pequeñita muestra... ...vamos contigo, a ver, sorpréndenos... ...venga, vámonos... ...vamos a hacer algo... ...vamos a trabajar... ...triste, vamos a colocar el churro... ...los codos pegados a la cintura... ...y vamos a bajar aquí... ...abajo, abajo... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7 y 8 más... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...vale, vamos a trabajar... ...mira, los brazos abiertos... ...a la altura del pecho... ...flexiona los codos... ...1... ...2... ...1 atrás... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...venga, 8 más... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...y 8... ...muy bien... ...mira, me voy a colocar de lado... ...voy a trabajar tristes... ...abajo... ...abajo... ...venga, empuja abajo... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...y voy a cambiar... ...cambio de pierna... ...cambio de brazo... ...abajo... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...y 8... ...muy bien... ...me voy a colocar el chico en las cinturas... ...víganos a las cinturas... ...chico tiene que estar un poquito abierto... ...gira las cinturas... ...venga, vámonos... ... solamente gira la parte de arriba... ...y la parte de abajo se queda... ...venga, vámonos... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...8 más... ...1... ...2... ...3... ...y 4... ...muy bien... ...miren... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...yo creo que esto... ...incluso a un servidor... ...le podría venir bien... ...a mi compañero... ...Juan José García Barba... ...un poquito mejor... ...porque además veo... ...incluso a un caballero... ...con lo cual nosotros Barba... ...podemos... ...eh... ...inscribirnos perfectamente... ...maría José... ...qué maravilla... ...un aplauso para ustedes... ...un aplauso... ...un aplauso... ...muchas gracias... ...maría José... ...vente por aquí... ...vente por aquí... ...vamos a sentarnos aquí... ...a la sombrita... ...a la sombrita... ...qué calor más grande... ...nunca me traigo yo el bañador... ...maría José... ...pues nada... ...tráete lo oíte... ...da un rumo... ...pero... ...esto cansa también... ...no... ...lo que pasa es que en el agua... ...lo hace muy fácil... ...todo muy cómodo... ...a lo mejor cuando se sale... ...es cuando se siente... ...un poco más cansado... ...pero en el agua es muy cómodo... ...el segundo no tan prácticamente... ...qué bueno... ...además personas de... ...cuando yo decía de todas las edades... ...da igual... ...eh... ...una persona de 70, 80 años... ...lo puede hacer perfectamente... ...claro, tranquilamente... ...niños, adultos... ...de todas las edades... ...no hay edad para... ...de hecho yo tengo niños... ...niñas... ...eh... ...gente más joven... ...gente más mayor... ...de todas las edades... ...estupendo... ...y qué deben de hacer... ...aquellos socios del club... ...que quieran... ...inscribirse... ...están a tiempo... ...claro, lo que pasa... ...que tienen que hacer... ...tienen que ser socios... ...para poder... ...para poder... ...para poder hacer las clases... ...no pueden ser gente de fuera... ...pero es necesaria una inscripción previa... ...o simplemente vengan... ...no, vienen, se apuntan... ...pagan su... ...cuota... ...de Acuallín... ...y lo pueden hacer tranquilamente... ...vale... ...María José... ...a mi compañero Juan José García Barba... ...¿le vendría bien Acuallín... ...pues claro... ...la verdad que... ...no, no es que le vendría bien... ...sino que le haría falta... ...que sí... ...bueno, falta... ...se va a divertir... ...lo va a pasar bien... ...bate un poquito de deporte... ...va a estar fresquito... ...va a perder... ...se va a reír... ...que lo más importante también... ...va a perder sus kilillos... ...bueno, también puede perder... ...claro, claro... ...no todos... ...no todos... ...la verdad que sí... ...que mala eres María José... ...que mala por todo el mundo... ...que mala... ...un encanto María José... ...que bueno... ...y además trabajar con los mayores... ...es una maravilla... ...la verdad que sí... ...es lo mejor... ...yo, la verdad que me encanta... ...trabajar con ellos... ...me lo paso muy bien... ...me divierto... ...la verdad que es muy divertido... ...cualquier día me vengo con el bañador... ...cuando quieras te viene... ...estás invitado... ...vamos a ver qué pasa... ...gracias María José... ...muchísimas gracias... ...bueno pues ya lo han visto... ...queridos amigos... ...a ella a lo grande... ...se lo pasan en grande... ...en esta antesala... ...la apertura de las piscinas... ...en el día de hoy... ...en el Club Nazaret... ...eh, vamos a ver... ...cuál es su nombre ante todo... ...Maricarmen Jiménez... ...Maricarmen Jiménez... ...Maricarmen... ...eh, ¿cuándo son las próximas... ...olimpiadas de Aquagin?... ...porque ustedes están ya... ...prácticamente... ...en forma, ¿no?... ...para... ...para ir a... ...sí, pero terminamos en... ...el casi en septiembre... ...el 14, el 15 de septiembre... ...tú te has tomado en serio... ...en lo de la Olimpiada, ¿no?... ...sí, sí... ...oye, pero que... ...que lo pasáis en grande... ...aquí desde que te levantas... ...que te acuestas que no te quieres ir... ...además, a mí un pajarito me ha dicho... ...de que tú eres de las que no quieres salirse del agua... ...no me quiero salir... ...ni a la de tres... ...no, no... ...a que me dio un subidón de azúcar detenido... ...y me quedo ahí... ...y luego te quedas aquí en el club... ...tú ya aprovechas el día, ¿no?... ...yo ya todo el día... ...yo vivo aquí a la me caigo de la cama... ...estoy aquí... ...eh, ahí ya tienes la excusa... ...viene su agua aquí y ya... ...no me digas nada... ...te comes una tapita y un refresquito... ...ay, que bien se come aquí... ...en el restaurante... ...y en los chiringuitos... ...el chiringuito más todavía... ...que bueno... ...aquí la que lo tiene la aprovecha bien... ...ya, pues ahora la duchita no... ...no, todavía no, un desayuno... ...ah, ahora desayuno... ...ah, y tú ya luego te vienes para acá, para el agua... ...ah, no, no, que yo me quedo aquí otra vez... ...no me voy... ...se apunta a un bombardeo... ...ya no tengo niños chicos... ...yo tendré que aprovecharlo... ...aprovecha... ...ah, que también los niños gastados... ...hasta luego, yo, gracias... ...gracias, bueno pues amigos... ...nosotros vamos a seguir aquí... ...en el Club Nazaret... ...vamos a disfrutar un poquito... ...vamos a ir conociendo a más amigos... ...que viven un verano muy especial... ...en estas instalaciones...